El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero Mi amigo René Juárez Albarrán Quien tiene la representación del gobierno del Estado En la capital de la República Y pues estamos muy contentos Muy motivados en esta mesa de trabajo Que a su vez dará publicación de manera general A el programa general que se establecerá Del 28 de noviembre al 5 de diciembre En nuestra ciudad Platera, Taxco, Pueblo Mágico Agradezco también la presencia de mi esposa Lili Campos Presidenta del DIF municipal Y decirles a todos los medios de comunicación Que estamos muy motivados Porque Guerrero está cambiando Se está generando una nueva expectativa De trabajo, de orden, de paz Y que en esta nueva etapa Que tiene el Estado de Guerrero Y particularmente el municipio de Taxco Estamos generando una opción distinta En una ruta del Triángulo del Sol Pero también en una ruta de un pueblo mágico Que genera oportunidades Y le da la bienvenida a todas y a todos En estos últimos 45 días Que hemos tenido la honrosa responsabilidad De tener la oportunidad de dirigir al municipio de Taxco Hemos tenido muchos eventos Como fue el Donji Eventos del 1º y 2º de noviembre Oportunidad de presentar parte de nuestra historia A través de festivales culturales Y en esta ocasión La Feria Nacional de la Plata Donde podemos expresar el talento de nuestros artesanos A través de concursos de joyería De orfebrería Piezas de ornato Y que han dado a través de los años El orgullo del pueblo tasqueño Y el orgullo del pueblo guerrerense Motivo por el cual Hoy estamos muy contentos De dar a conocer La 78ª edición De esta Feria Nacional de la Plata Con un talento de talla nacional E internacional Y queremos utilizar A ustedes A los medios Que puedan transmitir Y puedan informar A la ciudadanía en general Cuál va a ser La barra de artistas Y las festividades Que tendremos toda esa semana Que serán En todos los casos De carácter gratuito Para la ciudadanía Para nuestros visitantes Y para el turismo en general Gracias 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 Gracias